La conformación de los consejos municipales plurales son aquellos que están representados por el partido ganador y demás partidos en contienda. Como regla general, detallado en el artículo 219 del Código Electoral, el partido o coalición que obtenga la mayoría simple de votos le corresponde los cargos de alcalde y síndico. El resto del consejo se conforma bajo reglas de proporcionalidad, dependiendo si la cantidad de votos válidos obtenidos por el partido fuere mayor al 50% o menor a este. Un ejemplo, en San Salvador, en la elección pasada, el licenciado Mario Durán logró la alcaldía y entonces él tuvo los concejales que le daban la mitad de los miembros del consejo municipal más alcaldes, síndicos, más los concejales que le daban la mitad más uno. El resto de concejales entran con los partidos de la lista B, de los partidos que sacan los residuos más altos. Para expertos electorales, este mecanismo brinda un sistema de pesos y contrapesos para la gobernabilidad de los territorios. De manera que no solo el partido mayoritario, por ejemplo, tenga la potestad de decidir dónde se van a ejecutar los diferentes proyectos, dónde se van a utilizar los diferentes recursos, los aumentos de impuestos o disminuciones que puedan haber. En muchos casos, los mismos candidatos que no ganaron la elección forman parte del consejo plural. Pero esto depende si tomaron la opción de figurar en la lista de precedencia al momento de inscribir su candidatura ante el ente colegiado. Aunque hay algunos que dicen, no, yo no quiero ir en esa lista, solo quieren participar para ser los principales. Pero hay algunos consejos municipales que el que iba de candidato alcalde quiere participar y se incorpora. Y tras la aprobación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, en total serán 44 alcaldes, 44 síndicos y más de 300 regidores, propietarios y suplentes que serán elegidos a nivel nacional este próximo 3 de marzo. Para El Noticiero, Fernando Erazo.